Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste a ser mi amante Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, escogiste mal momento Y sabiendo quién era yo, así te fuiste enamorando, chiquitita Y así suena su compa, Daniel Maldonado Puro consentido, señores Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, escogiste mal momento Ahí quedamos compadres, sabiendo quién era yo